Ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los llamó, no sólo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llamó desde el comienzo de la vida. Él nos llamó por sus nombres. Escuchamos la palabra de Dios que nos llamó por sus nombres. Intenten imaginar estas palabras escritas en letras grandes. Y después piensen que están escritas dentro de cada uno de ustedes, en sus corazones, como formando el título de tu vida, el sentido de lo que sos. Has sido llamado por tu nombre. Amigo, amiga, si Dios te llama por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro, es una cara, es un corazón. Quisiera que cada uno vean una cosa. Muchos hoy saben tu nombre, pero no te llaman por tu nombre. Jesús no es así, no es así. Él confía en ti, confía en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Porque para Jesús, cada uno de nosotros le importamos. Cada uno de ustedes le importa. Y ese es Jesús. Gracias. Gracias por ver el video.